Música Promites amarlo, respetarlo, honrarlo y permanecer a su lado en tiempos de enfermedad de salud de prosperidad o adversidad y serle fiel hasta que la muerte lo separe. Yo Juan acepto a él como mi legítima esposa para amar y respetar de aquí en adelante y para permanecer junto a ella en tiempos buenos y malos en riqueza o pobreza, en enfermedad o salud, hasta que la muerte nos separe. Yo Ada acepto a Juan como mi legítimo esposo para amar y respetar de aquí en adelante y para permanecer junto a él en tiempos buenos y malos, en riqueza o pobreza, en enfermedad de salud, en enfermedad o salud, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Música 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 Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablamos del negrito, oye, sin perder la calma Música 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 Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!